¡Alejandra Barrales, bienvenida a los despachos del poder! Muchas gracias, mucho gusto, Beto, estar aquí. De todas las Barrales que conocemos, quisiera saber esa Alejandra que está fuera de la política. ¿De qué está hecha? Pues mira, como seguramente muchas mujeres, estoy hecha de emociones, estoy hecha de retos, de satisfacciones, de sueños, de muchas experiencias y de mucha energía. A mí me da mucha energía estar enamorada de lo que hago, de la vida, del momento que me toca vivir, de la ciudad donde me toca vivir. Soy una apasionada de lo que hago, todo lo que hago lo hago con mucha pasión. Sin un sentido metafórico, ¿cuál es tu sueño más recurrente desde que eras niña? Uy, pues son muchos, son muchos. Han sido por etapas cuando era muy pequeña, soñaba, creo que alguna vez te lo pude platicar, soñaba con ser sobrecargo, soñaba con ser diputada. Todavía no sabía muy bien qué era, pero por ahí ubico a los 12 años algún cuadernillo que tenía. Decía que quería ser diputada y soñaba con dar noticias también. Me gustaba la idea de estar en la tele y estar dando noticias. Y bueno, han sido diferentes sueños. Después soñé con tener mi título como abogada. Soñé con conocer muchos lugares del mundo. He soñado con llegar a la jefatura de gobierno. He soñado con que las mujeres podamos empoderarnos en nuestro país. Soñé con ser mamá. Bueno, pues han sido diferentes etapas. ¿Y en esas etapas qué has aprendido del fracaso, Alejandra? Pues mira, yo creo que en esta vida nadie gana ni nadie pierde. Todo es experiencia, todo es crecimiento. Y eso es lo que yo he vivido. Yo no podría decir, digo, seguramente habrá que referirlo en algunos momentos si obtienes o no el objetivo que estás buscando. Pero yo creo que estar vivo es ganancia. Yo creo que lo que te toca vivir todos los días debe ser ganancia. Y bueno, yo me considero una mujer afortunada. ¿Y eres de las que gana perdiendo? Yo creo que siempre el hecho de que puedas vivir, de que puedas tener una experiencia, te permite crecer. Yo soy positiva de naturaleza, eso lo heredé de mi papá. Y sí, yo soy de las que gana siempre aún y cuando el aparente resultado que buscas no es el que tú quieres. ¿En qué ocasiones lloras? Bueno, lloro cuando veo dolor, cuando veo sufrir. Sobre todo, siempre ha sido así, pero ahora que me convertí en madre muchísimo más. Cuando veo el dolor en los niños, eso de inmediato me toca, me pone muy sensible. Y pues sí, me pone a llorar. No es algo que me guste mucho hacer, no lo practico con frecuencia. Pero sí, de inmediato me duele, me hace llorar. ¿Sigues siendo corredora profesional y permanente? Pues mira, era maratonista, como lo sabes. He corrido varios maratones, pero bueno, ahora a partir de que me convierto en afortunada mamá de máxima, bueno, pues ya no tengo todo el tiempo que requiere estar preparándote para la carrera, para el maratón. Pero sí, sigo practicando ejercicio, soy deportista de convicción. ¿Y de alguna manera te vuelve una mujer resistente? ¿Esa disciplina en lo físico generará algo emocional? Sí, sin duda. Es una actitud de vida. Yo creo que el deporte es una actitud que nos vendría bien a todos, porque te da formación en tu carácter. Y en el cuerpo. Bueno, aparte, te echo una manita, pero en realidad en el carácter te da mucha formación, disciplina, constancia, tenacidad. Yo creo que eso siempre ayuda en la formación personal. ¿Dónde te han traicionado más, en el ámbito político o personal? Pues mira, yo creo que el gran aprendizaje de todo esto, no solamente en la parte política, sino también en la personal, para mí, Beto, ha sido entender, aceptar, que no fue un tema sencillo en un principio, que aquí nada es personal, que todo es parte de cosas que nos toca vivir, que hay una naturaleza humana que tenemos que reconocer, en donde hay blanco y negro, en donde hay cosas que pudieran parecer traiciones, pero que simplemente forman parte de la naturaleza humana y que forman parte de las convicciones de algunas personas. Podemos no compartirlas. El divorcio de tu primer marido, la ruptura de tu noviazgo con Mancera, ¿este tipo de cosas tampoco están en el terreno de la traición? No, de ninguna manera. Yo todo eso lo he tomado de manera positiva. Yo, además de que, por supuesto, tengo buena relación con la mayoría de la gente que he convivido, que he tenido en algún momento alguna relación, yo conservo buena amistad con todas estas personas y para mí han sido experiencias, ha sido oportunidad de crecimiento. En ningún momento me siento ni traicionada ni que haya traicionado. En toda esta carrera de la vida, en este vuelo, si le queremos llamar en estas millas que has ido acumulando, ¿qué has aprendido de la felicidad? Pues que la felicidad es un asunto, primero, que tiene que ver con actitud. Tiene que ser algo a lo que tú estés abierto, que tú estés en ese ánimo. Y una vez que estás en ese ánimo, me parece que estás dispuesto a disfrutar y a valorar lo que te rodea. Y para mí esa es la felicidad, el que puedas darle valor a lo que tienes. ¿Y es permanente, es efímera, momentánea, ilusoria? Yo creo que es una actitud que ojalá podamos hacerla permanente. Yo me esfuerzo porque sea en mí una actitud permanente. El ejercicio me ayuda, ver a mi hija me pone feliz. A veces puedes tener un día pesado, un día cansado y uno sabe a qué cosas te acercas para llenarte otra vez de energía y ponerte en modo felicidad. Si tuviera que ponerlo de alguna manera, yo creo que sí debiéramos de estar todos en modo felicidad. ¿Qué te hace pensar que eres lo que necesita la Ciudad de México para verdaderamente cambiar? Bueno, yo estoy convencida de que le vengo bien a la ciudad porque primero la conozco, la conozco de muchos años. Tú sabes, la he recorrido, la he caminado, la he padecido y he sido parte del avance que ha tenido esta ciudad. Yo le he hecho aportaciones importantes a la ciudad, no a partir de mi interés en convertirme en jefa de gobierno. Ha sido para mí una constante. He contribuido para apoyar los derechos de las mujeres, de la diversidad sexual, los derechos de los niños. He apoyado a los jóvenes para que regresen a la escuela. Soy autora de leyes importantes, ley de útiles escolares, la ley que le garantiza la pensión a los hijos, que sanciona a los padres que no pagan la pensión. He hecho una serie de aportaciones que han contribuido para la ciudad y yo estoy convencida que a la ciudad le ayuda que esté al frente de la ciudad alguien que no solamente la conozca, sino además que la quiera, que la entienda y sobre todo que tenga la capacidad para poder resolver los problemas de una ciudad tan grande, de las más grandes del mundo. ¿Crees que la política te necesita, que no podría cambiar nada sin ti? Yo creo que la política nos necesita a todos. Yo creo que aquí no hay indispensable, sin duda. No creo en iluminados. No creo que haya personas que tengan una condición divina y que a partir de ahí las cosas se muevan. Yo lo que sí creo es que si somos muchos los que compartimos un objetivo, un deseo, yo creo que existe la posibilidad de que logremos esos cambios, esas transformaciones y ese es el proyecto, esa es la apuesta que yo le planteo a los capitalinos. Supongo que eso es lo que ahora ocupa la mayor parte de tu tiempo, pero ¿y el corazón? ¿Quién lo llena? ¿Quién está en estado emocional? Pues mira, es cierto, una parte importante hoy la tengo sobre todo, la política siempre te toma tiempo, pero sobre todo cuando estás en búsqueda de una responsabilidad tan importante como esta, la candidatura y después la jefatura de gobierno, te toma mucho tiempo, pero mi corazón a partir de que llegó mi hija está completamente lleno, se desborda de hecho de ese sentimiento, de ese amor que te da el convertirte en madre, pero bueno, mi amor también lo reparto con mi familia, con mis amigos, con lo que hago, me gusta mucho seguir haciendo ejercicio, disfruto correr, disfruto mi trabajo. Eric Fromm nos hablaría en el arte de amar de todos esos tipos de amores, del amor de madre, del amor de familia, del amor, pero ¿y el amor de pareja quién lo ocupa? Pues mira, en este momento no tengo una pareja, no tengo esa parte en un espacio, no le estoy dando ese espacio, estoy metida de lleno. ¿Y cómo le haces para sonreír todo el día? Mira, primero porque tengo claro que eso no es lo único, pues la vida no gira en torno particular o únicamente de esos temas, es importante por supuesto, yo me he declarado varias veces una mujer afortunada en el amor, me he enamorado, me he sabido, amada y yo creo que eso es algo importante, pero en este momento en particular yo estoy metida en el tema del trabajo y en el tema de la familia con mi hija. Por lo tanto me queda claro que no estás con el papá de Máxima. No, no estoy con el papá de Máxima. ¿Eres mamá soltera por elección? Así es, así es. ¿Y qué se siente ser madre y ser política y ser autoridad y ser feminista y ser todo eso que te has convertido? Pues mira, a mí sin duda esta condición, este momento me obliga a hacer mucha empatía con la gran mayoría de mamás que vivimos en esta capital, en donde te queda claro el importante papel que juegan, doble papel, doble labor, porque además de cuidar a los hijos, de lo que implica el cuidado, cambiarlos, llevarlos a la escuela, todos estos temas, además son proveedoras. En mi caso somos proveedoras, que no les falte nada a los hijos, la escuela, todo lo que se requiere. Bueno, es una labor importante, pero también es una gran satisfacción. No tengo duda, porque lo hago convencida, pero además sé que muchas mujeres en este país, en esta ciudad, tenemos capacidad para sacar adelante a los hijos. ¿Tienes temor a la soledad? No, la soledad me gusta, he aprendido a hacerme amiga de la soledad eventualmente. La verdad es que no tengo muchos momentos para estar sola, pero sí, claro, es algo que he aprendido a disfrutar. Todo el mundo sabe cómo despegar, hablando en los temas de vuelo. Todo el mundo sabe cómo levantar las alas y mantenerse en el aire y en el viento, pero pocos saben cómo aterrizar. Y con esto te quiero decir, cuando termine todo esto, ¿vas a ser más feliz que lo que eres ahora? Mira, yo creo que algo que es muy importante y que me parece fundamental que lo estés tocando, yo ya he tenido muchos despegues y he tenido muchos aterrizajes, a veces algunos forzosos, y he aprendido que lo más importante para que estas cosas no te sorprendan, que no te lastimen, ha sido el no despegar los pies de la tierra. Está bien volar, está bien buscar tus sueños, pero me parece que siempre ayuda a dejar los pies en la tierra. Hay que aterrizar, hay que bajar de nueva cuenta, pero cuando dejas por lo menos un pie en la tierra, el aterrizaje ya es diferente. Si tuvieras la oportunidad de llevarte algún objeto para el día después del juicio final, Ale, ¿cuál sería ese objeto que elegirías? Pues seguramente sería un espejo. ¿Con qué finalidad? No sé, yo supongo que la posibilidad de verte a ti mismo, de estar contigo mismo, de reflejarte, de ubicarte, de ponerte en contexto, no sé, pienso que ese sería un objeto que me llevaría. Muchas gracias por esta entrevista. No, al contrario. Para los despechos del poder, Alejandra Barrales. Con mucho gusto. Gracias.